No, esperamos, ¿eh? Marco, una victoria en el día de hoy que es importante porque el Villarreal es un gran equipo y encima, bueno, se reencuentra el Almería con un toque de balón, buena distribución, con garra... Realmente, esa escena positiva en el día de hoy, ¿no? Sí, la victoria es importante, pero más importante yo creo que son las sensaciones. Después de, bueno, hacer el tercer partido de pretemporada, ver que las cosas están saliendo, que lo que estamos entrenando cada día y que, bueno, que va el equipo a más, eso es lo más importante del partido de hoy. Sobre todo por la rémora que supone ser el último equipo a empezar a trabajar, ¿no? Sí, eso también es un hándicap que tenemos, pero también, bueno, la mayoría de jugadores también llevamos menos vacaciones, que también nos va a costar menos adaptarnos a la pretemporada y, bueno, se está viendo que el equipo está trabajando bien, que está haciendo lo que pide el míster, que es sacar el balón desde atrás, que es una alta intensidad en todas las jugadas, también defensivamente y, bueno, pues ahora mismo, pues contentos del partido. Oye, se te ve muy cómodo con Corona. Quizás sea la pareja de baile, mejor te va tu juego ahí en el centro del campo. Bueno, no lo sé, yo creo que hay grandes jugadores, tanto Ramón como Bersos también están haciéndolo muy bien y, bueno, lo bueno es que hay que crear la competitividad y así que todos crezcan muy mal. Historia también de prestige, ¿no? Ganar siempre a un Villarreal y un partido así intenso también nos da vosotros ánimo, ¿no? Sí, es una buena victoria. Ya te digo que los resultados en pretemporada al final no sirven para nada, pero, bueno, sí que es un poco de ánimo que te da para seguir trabajando bien y para, bueno, para hacer las cosas como ven y funcionan. Sí sirven para rescatar un poco el trabajo, ¿no? Sobre todo después de ese mal sabor de boca que pudo dejar el resultado del partido del Valladolid el fin de semana, ¿no? Sí, sí, bueno, ganar siempre es bueno, aunque sea partido de pretemporada, pero ya te digo que a lo mejor son las sensaciones que tenemos después del partido, que hemos plantado cara a un gran rival y yo creo que hemos sido un poco superiores a nivel que con el balón y creo que, bueno, que estamos mejorando, que es lo importante. ¿Son diferentes a las del partido contra el Valladolid? ¿Esas sensaciones? Sí, contra el Valladolid yo creo que nos pillaron un poquito de prevenidos. Nosotros creíamos que iban a jugar de otra manera y, bueno, pues el juego que nosotros planteamos, pues, a lo mejor hubiese sido diferente si hubiésemos sabido que iban a jugar un poquito más con ellos con el balón y en el partido de hoy, pues, el Villarreal sé que es un rival que conocíamos más porque se había enfrentado la temporada pasada bastante directa y, bueno, hemos visto que es un partido para nosotros. Cuando vimos el once de Valladolid, precisamente, con Raúl en el equipo y contigo, pensamos que tú podías actuar de central, se me opuso a Raúl, una pieza que tú puedes desempeñar bien, ¿no? Si algún día necesita el equipo que entre en el eje de la defensa. Sí, llevo bastante tiempo sin jugar central, pero es una posición en la que he jugado tanto en segunda división como en segunda vez y, bueno, pues, si el míster creo oportuno que algún día pueda desempeñar esa posición por bajas o porque hay algún problema en el mismo partido, pues, bueno, sí que podría jugar ahí. Tú prefieres un poco más arriba, ¿no? Sí, yo prefiero el medio centro, pero, bueno, haría acomodarse a lo que es el míster mande. Muy bien. Y tú. Y tú. Chao.